Hola, ¿qué tal mi querido Pisis? ¿Cómo estás? Me da un gusto enorme saludarte para transmitirte tus horóscopos angelicales para la semana del 29 de agosto al 6 de septiembre. Vamos a ver qué te dicen los ángeles para esta semana. Muy importante, viene mucho movimiento, viene mucha apertura, vienen cosas positivas, viene progreso, viene avance y estos avances tienen que ver con viajes. Te vienen avances espirituales, te vienen avances materiales, te vienen avances de todo tipo. Esta semana es muy importante que vayas planificando qué vas a hacer de tu vida porque ya tienes que estar muy consciente de que el paso que des te va a llevar a evolucionar. Y no solamente te va a llevar a evolucionar en el plano espiritual, sino también en el plano material. Recuerda Pisis que no existe separación alguna entre la materia y entre el espíritu, simplemente se complementan. El divino arcángel Miguel está muy presente contigo, entregándote liderazgo, entregándote valor, entregándote una habilidad de comunicación extraordinaria. Así que no tengas miedo, veo que estás avanzando aquí. Lo único que puedes de alguna manera llegar a sentir es que a veces el avance interno que tú tienes no va de acuerdo con el avance que ves afuera. Sin embargo, recuerda, nada está estático, todo vibra, todo se mueve. Entonces todo se está moviendo a tu alrededor y se está moviendo mucho más rápido en la medida que tú también te permitas a ti mismo evolucionar, a ti misma evolucionar. La situación es que no se mueve siempre al ritmo que nosotros queremos. Por el otro lado, hay que resurgir, hay que resurgir de entre las cenizas. Te viene mucho crecimiento espiritual. Otra vez es una semana de crecimiento espiritual, de conectarte con nuevas cosas. Pisis, se te está recomendando que además de lo que tú haces y que lo disfrutas mucho, te diversifiques. Te atrevas a montar un pequeño negocio, te atrevas a abrir como nuevas brechas, ¿sí? O sea, que te diversifiques como que veas aquí, veas acá, veas acá. Porque en este momento sí es un momento. Este es la verdad es que ya estamos en el último trimestre del año donde tiene que estirar lo que anda flojo. Entonces, solamente lo vas a poder hacer si tú te abres, abres el panorama y dices, ok, esto, esto y esto más qué, ¿no? O sea, proactivo también, mover mucho las cosas, crecimiento espiritual, resurgimiento, escuchar consejos, escuchar sabios consejos y también ser escucha. Eso te toca mucho, Pisis. La verdad es que siento yo que te toca ser como el terapeuta natural del zodíaco porque mucha gente llega y te ve y te cuenta porque la verdad es que eres un ser muy confiable. Bueno, estos son los consejos para ti, nuevos principios, nuevos comienzos, viajes, recorridos, mucho aprendizaje. Yo lo veo muy positivo, Pisis. Así que nos vemos la semana que entra. Te dejo un beso enorme. Somos guerreros, somos magos, somos maestros. Mi amor infinito para ti. Hasta la próxima semana.